En el marco de la celebración de su 15 aniversario de fundación en Chiapas, la Universidad del Valle de México llevará a cabo el próximo 6 de diciembre la carrera pedestre Lince de 5 kilómetros, con una ruta trazada sobre la vía Tuxtra Recreativa y que comenzará a las 7 de la mañana. La tercera edición de la Justa contará con el apoyo de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte y tendrá como salida y meta el Parque de la Juventud, informó Elsa Murúa Beltrán Aragón, Coordinadora de Servicios Estudiantiles. La convocatoria comprende las categorías Libre, Máster y UVM, Estudiantes y Colaboradores. En la rama varonil y femenil, el costo de la inscripción por persona es de $150 pesos, que incluye para los primeros 700 corredores inscritos un kit que contempla playera Dry Fit, medalla y número de competidor. Los interesados en participar podrán realizar su registro en la Coordinación de Servicios Estudiantiles del Campus, así como en el Parque Recreativo Cañahueca, desde este día y hasta el 5 de diciembre, con un cupo para mil competidores. El comité organizador explicó que la premiación será en efectivo para los tres primeros lugares de la categoría Libre y Máster en ambas ramas, que consistirá en $2.500, $2.000 y $1.500 pesos respectivamente, en tanto que los de la categoría UVM recibirán regalos sorpresos de los patrocinadores. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Mari Carmen Vázquez. Ocho juegos se desarrollarán como parte de la jornada 8 del torneo de básquetbol de la Liga Municipal de Tuxtla Gutiérrez, teniendo como escenario las instalaciones del Tecnológico de Tuxtla, en donde se enfrentarán equipos de primera y segunda fuerza varonil, así como femenil. Luego de que la Secretaría Municipal de la Juventud informara de los trabajos de rehabilitación que se llevarán a cabo en el Auditorio Efraín Fernández Castillejos, la Liga del Deporte Ráfaga dio a conocer el cambio de sede para los encuentros. A partir de las 7 de la noche de este miércoles, comenzarán las acciones con el duelo femenil entre la quinteta de Villaflores Tenis, quienes tratarán de apoderarse de los puntos ante el conjunto de Alfa. Posteriormente, las féminas del representativo de Ferrecampo pisarán el terreno de juego para enfrentar al equipo de Exatec a las 8 de la noche. En tanto, en la categoría de segunda fuerza varonil, Tec de Tuxtla le dará batalla a sus similares de Tucanes Master, seguido del cotejo entre Tec de Tuxtla y Borregos, en la de primera fuerza de la misma rama. Las actividades finalizarán el jueves con 4 juegos más. En la rama femenil, Upe Hedge chocará contra el cuadro de Panteras, mientras que una hora después, Mundo Basket le dará batalla al representativo de Ocelotas. Finalmente, en la rama varonil, será Mundo Basket Cadetes quien le dará los honores a la quinteta de Siete Day, cerrando los duelos de este día Lechuzas ante sus similares de El Tapatío, ambos juegos de segunda fuerza. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Mari Carmen Vázquez. Excelente resultó la participación de los nadadores del Club Deportivo El Delfín en el Campeonato Estatal Curso Corto 2014, celebrado el fin de semana en la alberca de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, luego de agenciarse ocho boletos al Campeonato Nacional. Los pupilos de la profesora Amanda Muguel Rodríguez, trabajaron duro para dar las marcas y avanzar así a 29 pruebas del Campeonato Nacional Curso Corto Infantil B, con sede en Guanajuato del 5 al 7 de diciembre, así como al Nacional Curso Corto Juvenil y Primera Fuerza, mismo que se efectuará en Querétaro del 15 al 21 de diciembre. En la categoría de 11-12 años, un total de cuatro nadadores lograron los tiempos topes requeridos, destacando Kevin Pérez Agustín, quien lo hizo en 11 pruebas, y Jorge Trujillo Villa también logró una sobresaliente actuación al calificar en 9 pruebas. A ellos se sumaron en esta categoría Camila Villegas Cruz y Gabriel León Riquelme, Además, en la categoría de los 13-14 años alcanzaron los tiempos topes las nadadoras Karina Pérez Ballinas y Marta Cabrera Martínez. Finalmente, Mario Hernández Ordaz calificó en el 50 pecho y Rodolfo Pereira Ancheita en el 100 metros mariposa, si bien estos nadadores, al igual que Alejandra Hernández Ordaz, ya habían dado tiempos tope en otras pruebas en eventos anteriores al estatal Curso Corto 2014. Para Noticias del Momento de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas deberá remontar un 2-1 en contra ante Toro Neza si quiere avanzar a la ronda de semifinales de Copa de la Segunda División Profesional, cuando parecía que el domingo por la tarde Felinos y Toros firmarían el empate a un gol. Un tremendo zarpazo por parte de Francisco Montoya le dio la ventaja a los astados en el juego de ida por los cuartos de final, a pesar de que jugaron gran parte del segundo tiempo con 10 hombres por la explosión del portero. Ocelotes tardó varios minutos en darse cuenta que estaban disputando la Copa, por lo que tuvieron un arranque con titubeos en todas sus líneas y uno de ellos les costó el gol en contra apenas al minuto 4. El complemento inició con unos celotes dispuestos a emparejar la serie y al minuto 51 Jonathan Ramón es derribado en el área penal por el cancerbero local, acción que le valdría un cartón rojo y Wilber Rentería se encargó de facturar el 1x1. Cuando todo apuntaba que el empate estaba firmado, Francisco Montoya aprovechó una falta a las afueras del área penal para dejar sin oportunidad a Julio Larcón con un riflazo al ángulo superior derecho. Con este resultado, Ocelotes está obligado a ganar en su cueva por uno o más goles para avanzar a la siguiente ronda de la Copa. La vuelta está programada para jugarse el 29 de noviembre a las 3 de la tarde en el Olímpico de Tapachula. Para Noticias, el momento de cuarto poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Atuales, Deportes, Deportes, Deportes.